Bueno, lo que me trae aquí es la invitación inicial a la Fundación Cerezales, llamada así abreviadamente, es la Fundación Cerezales Antonino y Zinia, una fundación privada que ha hecho un trabajo en concreto, que es lo que me trae aquí como representante, que es Territorio y Archivo. Territorio y Archivo se podría definir con el propio nombre, explora las maneras en que el territorio se construye a través de la construcción de archivos y la manera en que los archivos se construyen en la medida que construyes territorio, ese juego de ida y vuelta. Es un proyecto de, hasta ahora, de entrevistas sobre fotografía, lo cual no quiere decir que sea una mirada nostálgica hacia la fotografía, sino que es la construcción de una herramienta para dialogar con la memoria en igualdad de condiciones, porque la memoria es culebrea y a veces se ha mitificado mucho, y dotar a seis pueblos de un condado o de una cuenca, que es el río Curueño, es lo que da nombre a la zona, es el objetivo principal. Un fondo fuerte de archivo, pero sobre todo una herramienta vía web y en otros soportes, que de hecho se ha extendido a otros pueblos de Castilla y León, como es Peñaranda y Abracamonte, donde se hizo otra activación, que es como llamamos a lo que ocurre provocado por el proyecto, activaciones, tanto si es una exposición al uso, una exposición más complicada, conceptual, un filandón, que es como una tertulia, llamada por la zona así. Yo creo que con esto queda definido el por qué estoy yo aquí, cómo es explicar una manera peculiar de relacionarse con lo que normalmente se llama público, y en este caso es más que público. Yo no voy a vender la moto de que se convierten en actores activos, y esto se lo dejo a otros que lo digan. Yo digo que cambia la manera de la relación.